Se me mojaron los libros, todo mi ropa se me lo doy. Mira mijo, te prometo que te vamos a ayudar, no te preocupes por tus libros, no te preocupes por tu mochila, yo, yo te voy a ayudar. El canal 3, allá vamos a hacer una llamada a los directivos del canal 3, vamos a juntarnos para poder apoyar, de verdad, es algo fuerte, es algo fuerte. Estamos haciendo nuestra labor social porque nos llena de fe y de esperanza ayudar a las personas que menos tienen o quienes lo han perdido todo. Nosotros pensamos que este tipo de cosas es lo que une a una comunidad, a un estado y un país. Veracruz es conocido por su solidaridad y sabemos que hay gente como tú que nos puede ayudar. Ya lo hemos hecho en otros lugares, en el estado de Veracruz, donde mucha gente ha recibido apoyo y otra han puesto su granito de arena, recibiendo agradecimientos y bendiciones. Hoy estamos aquí y te pedimos de la manera más atenta, ayúdanos para poder ayudar con ropa que ya no ocupes, víveres y bendiciones a la gente más necesitada de las comunidades de San Rafael, Veracruz. Necesitamos medicamentos porque nos estamos enfermando de los pies de andar metidos en el lodo, en el agua sucia. Y la verdad perdimos todo, es pérdida total aquí. La mayoría de las familias, ropa, colchones, sábanas, cobijas, nos quedamos sin nada la mayoría. Necesitamos agua, necesitamos comida. Nosotros necesitamos apoyo del municipio, del presidente, porque no tenemos ni dónde acostarnos, señor. Y nadie me ha venido. Yo la entiendo, la entiendo y de verdad son imágenes tan tristes que está viviendo esta comunidad del Pital. Y de verdad, les vuelvo a repetir, señores, tenemos que ayudar, tenemos que unirnos en este momento. Señora, algo que quiera decirle a la ciudadanía. Que no se olviden de nosotros, miren cómo estamos, todo está feo, no hay colchones, no hay nada de nada, todos los muebles se los llevó. Nosotros nos salimos con el agua aquí, no hay nada. Gracias, señor, y se les agradece, que no se olviden de nosotros, los necesitamos, de verdad que necesitamos ese apoyo y mucho. Pues aquí todo, pasó el río y todo, todo, nos inundó todo, todo lo que teníamos, los muebles, todo, no nos dejó nada. Y las autoridades no han venido a ver, no nos han hecho caso en nada. Sin querer, ya estoy arriba de uno de los colchones que ya no sirven, vean cómo están. Me subí sin querer, pensando que era lodo, pero bueno, ya está totalmente inservible. Luego no llega el apoyo hasta acá, hasta la brigada del río, ya nada más en la entrada, y acá nos dejan, no nos olvidados, ajá. Pues demasiado, mire, llegó como 220 de altura el agua y todo lo que había abajo se echó a perder, se cayeron para abajo y así los venimos a encontrar tirados. Este, vemos todo lo que han perdido en esta casa y nada más viven ellos dos trastes llenos de agua, todavía tienen lodo, todos tienen agua todavía. Vienes de Potrero Nuevo a brindar la ayuda a la gente, ¿cómo surgió esto para ti? Pues la verdad, hay mucha gente afectada y ya cosas que yo no necesito, pues la verdad, gente que lo necesita, hay que dárselo, hay que apoyar. Ok, este, algo que le quieras decir a la gente que te está viendo que haga lo mismo que tú, o algún mensaje que le tengas a la gente que nos está viendo. Pues que vengan a apoyar, porque la verdad hay mucha gente que necesita para acá, así como ropa y despensa. Ok, ¿algún mensaje a la población que te está viendo en este momento? Pues que va a haber mucha gente que tiene un buen corazón y que Dios nunca los va a dejar, que siempre va a estar ahí presente. Y yo quiero ayuda con las autoridades, porque en mi casa ahora sí quedé sin nada y me siento dolidísimo. Pues prácticamente me dejó en la calle, porque no me dejó nada, más que las paredes de mi casa. Y ahorita estaba solicitando, le digo, unas colchonetas o unas covias, cuando menos para acostar a mis hijos, porque el piso está húmedo. Estamos aquí en lo que es la colonia de 13 de diciembre, en lo que es el estero donde se desbordó ahorita con el desastre natural. Y si ustedes ven, aquí encuentran zapatos, inclusive hay un animal muerto. Hacemos un llamado a las autoridades que por favor vengan a limpiar este caño, pues es un foco de infección. Les quiero gocear el atento llamado, así que pongan un poquito más de empeño en las personas que realmente lo necesitan. No sé si nada más aquí nosotros o en todas partes esté pasando lo mismo que está pasando con nosotros, que no tenemos ni un apoyo. En esta colonia que es la ampliación de la 13, se llama Unidad Antorchista, pero a nosotros no nos ha llegado ni una clase de apoyo. Estamos esperando colchonetas, los niños andan descalzos, despensas, no nos han llegado despensas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En dónde estamos durmiendo? En el suelo. Y se me perdió todo, se acabó todo. O sea, todo se mojó, se lo llevó el agua, las camas, los colchones, todo. Este año la casa la tapó, faltó yo creo 10 centímetros para que se tapara todo y se perdió todo. Por más que quisimos alzar, nada, nada, salimos nada más con la ropa que tenemos. Y más que nada ahora sí necesitamos ropa, ahora sí, así ando, irán, no tengo otra ropa más que la que traigo puesta, ahora sí. Pero necesitamos más que nada apoyos de todo tipo, la verdad todo. No tenemos agua, no tenemos agua, ni para bañarnos, ni para tomar, para dormir, dormimos. Desgraciadamente el piso está muy sucio, hay mucha infección en el lodo, apesta. Necesitamos mucha ayuda aquí, estamos olvidados la verdad y necesitamos su apoyo, más que nada. ¿A quién recurrimos? Díganos, o sea, con el corazón en la mano les hablamos, ayúdenos, apóyenos. ¡Gracias! ¡Gracias!